Noticias de Estados Unidos de América y del Mundo. Sean todos bienvenidos. Dime tú qué opinas de esta noticia? Pues resulta que Jonathan Cholle dice que el mayor problema del presidente Trump en el caso de Jim Carroll fue que no testificó. El jurado en el caso de Jim Carroll v. Trump dictaminó el martes por la tarde que el expresidente Trump es responsable de los cargos de abuso sexual y difamación. Si bien Trump anunció antes del veredicto que planeaba apelar la decisión, Jonathan Cholle explicó el caso en The Story y sopesó el mayor problema que enfrenta el presidente en una apelación. Amigos, Trump apelará el veredicto en el caso de Jim Carroll, dice que no tiene absolutamente idea de quién es ella. Jonathan Turley, ese perro no caza. Si ese es el argumento de la apelación, será una apelación bastante rápida. Hay otras cuestiones aquí sobre las que podría apelar. El juez Kaplan fue realmente bastante complaciente con las demandas de testimonio de un testigo. Permitió mucha evidencia, incluida la cinta de acceso de Hollywood y estos otros testigos. Obviamente, Trump nunca había sido condenado ni declarado culpable, ni penal ni civilmente en esos casos. Entonces, había mucha evidencia aquí que la defensa podría decir que no debería haber sido llevada al caso o que debería haber sido manejada de manera diferente. El problema del presidente Trump es que se trata de una cuestión mixta de derecho y de hecho. Hay algunas cuestiones legales aquí, como las que mencioné acerca de permitir ciertos tipos de testimonio. Pero cuando se trata de determinaciones fácticas, el tribunal de apelaciones tiende a desconfiar de anularlas. Las decisiones del jurado son realmente una especie de placa de hierro porque tienes que demostrar que fueron claramente erróneas. No van a poder demostrar eso aquí con todo este testimonio. Entonces, la única forma de desentrañar esto realmente es decir que el jurado escuchó cosas que no se les debería haber permitido escuchar porque eran demasiado perjudiciales. El mayor problema para el presidente, creo que en el juicio, y será en la apelación, es que decidió no testificar. Ni siquiera apareció en la sala del tribunal. Eso no solo desencadenó inferencias, sino que probablemente envenenó un poco a estos miembros del jurado. A los jurados no les gusta. No les gusta que en los casos penales o civiles la parte acusada clave no les hable. Un jurado federal en la ciudad de Nueva York decidió el martes que Trump no era responsable de eso, pero sí de los otros dos cargos. Al expresidente se le ordenó pagar un total de 5 millones, con 2 millones en daños por el cargo de supuesto abuso, 2,7 millones por difamación y 300 mil dólares en daños. Carroll, de 79 años, alegó que Trump se aprovechó de ella en los grandes almacenes Bordorf Goodman al otro lado de la calle de Trump Tower en Manhattan en algún momento de 1996. Según Carroll, los dos tuvieron un encuentro casual en la tienda, donde Trump estaba comprando un regalo para una niña. Ella dijo que él le pidió su consejo, y los dos compraron juntos antes de que él la empujara a un vestidor y la agrediera. Trump y su equipo legal insisten en que las acusaciones de Carroll son inventadas, y la reacción inicial del expresidente incluye una acusación de que Carroll estaba motivada por querer vender copias de su libro. Esa negación resultó en que Carroll abofeteara a Trump con un reclamo por difamación, alegando que su respuesta causó daño a su reputación. Carroll solicitaba daños compensatorios y punitivos, así como una orden para que Trump se retractara de su declaración. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a ti y familia.